Son seis diputados que fueron los denunciantes iniciales, pero a su vez querellantes, se habían constituido como querellantes en la causa, y luego también a la Fiscalía de Estado y al Ministerio Público Fiscal. Se divide entre los tres. De cualquier manera hay que aclarar que nosotros nos vamos a encargar de que no sea la Fiscalía de Estado quien tenga que pagar, sino que quien pague sean quienes promovieron o hicieron uso del Estado para perseguir políticamente, concretamente esto es Martínez Zapata, y en este caso Arcioni, que dio orden de seguir cuando no tenían fundamentos. Es una suma, digamos, chica, en total son dos millones, más o menos son 500.000 que le toca al Ministerio Público Fiscal, 600.000 que le toca a la Fiscalía de Estado, y más de 700.000 pesos que le toca a los querellantes diputados. No hay dinero que te pueda compensar el daño moral que te han ocasionado, a mí por lo menos no es el dinero lo que me moviliza, lo que estoy evaluando es, bueno, cómo pido algún tipo de reparación, pero de otro orden, ¿no? Pero no es una decisión. Si hay algo por lo que voy a luchar es por evitar que esto se vuelva a repetir. Lo vamos a evaluar y si creemos que existen elementos, seguramente haremos alguna presentación. Ahora, no lo voy a hacer ni por venganza ni por persecución, lo haré porque es mi obligación hacerlo, y seguramente lo tendrá que hacer también el Procurador en este caso, pero yo no creo que la política sea venganza. Gracias por ver el video.